Una vez, estaba en un campamento, creo que era de la escuela, no se donde era Y agarra y me dice, lea, que no le tiré un peor la cara al profe Me dice, yo le digo, aquí, aquí, no qué, le gasto la gana, aquí no le tiraba, que no le tiraba Estaba durmiendo el tipo, salía a tirar una frazadita Y voy yo y hago Le cago la cara amigo Y resulta que el chabón no estaba durmiendo, guacho No sabés como me cagué las patas ese día, amigo Yo tenía como 13, 12 años No, qué No, sí, 12, 13 años Amigo, yo al toque instantáneamente Y me tiré el pedo Y el chavo como que hizo Tipo, se fumó el pedo Insta Y yo me cagué todo porque yo pensé que iba a ser una táctica Ninja, amigo, y me iba a decir ¡Pla!